Si, si, por ahí cabe Dame vee, dame vee, espérate, espérate Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui Chiqui, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui Chiqui, 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 chaca, chiqui, chica, chica Chiqui, chiqui, chica, chiqui Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale moniquita Yo ciudadita, soy tu mamacito Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi roma Uf, culpaso, uf, carajo, uf Camina con una actitud El canso en luz, la amplitud Tiene carita de ángel, uf